y esta puerta esto se abre la movida de como entro yo voy a tirar un humo a doble el dolor esto no se lo sabe que estamos aguantando esta noche la sabía lo tengo aquí ¿Qué hay uno aquí? ¡Ay, qué malo! Muertos dos aquí, qué malo son. ¡Ahí está! Professional player. GG, GG, finiquitando. With the double up, ADP. Mismos equipos, ¿no? Que ha estado bien. Yo creo que está igualado. Sí, más divertido así. Bueno, vamos a ganar a los panolis. Vamos a dar un busteo de estos de los nuestros. Aquí no creo que haya, ¿eh? Aquí salta por aquí y luego tienes otra escalera aquí sin sentido esto. ¡Todos aquí, todos, todos! ¡Vengan a la escalera! Sí, sí, van, van, van. No me lo creería, la escalera. No me lo creería. ¿Te va, Pati? ¡No, me lo pega! Le he dejado de disparar pensando que la había matado y me da un gesto random el Miki. 80 en 4. Se mueren el 64, le dao. ¡Qué mala suerte! Aquí en medio están, ¿eh? Están aquí en medio seguro, ¿eh? ¡Está entrando en medio, Miki! ¡Vale, Miki entra en B! La has visto, de hecho. A la izquierda. Toma. ¡Y en side! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, por side, bro, no lo sé. ¡Tira, tira! ¡A la izquierda! ¡Detrás! ¡No te has matado! ¡A la izquierda, bro! ¡Tira, tira, tira! Tienes que entrar tú delante, bro. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lego, lego, lego! ¡Qué lejos! ¡Headshot! Dos, 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 entra en medio. Uno menos 50. ¿Vendrá para B? Bro, no sé ni dónde estoy yendo, ¿eh? Ahora esto da medio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Van tirando la piña a los pies? Están aquí, ¿eh? Eso es normal. ¿What? ¿Por qué me está esperando aquí? ¿Detrás? ¿Quién se mueve detrás? Sí, coño, por C, ¿eh? A tu izquierda, vamos. ¡Vamos! Mi hermano es muy raro que estuviese aguantando ahí, ¿eh? Tengo gente aquí en B, ¿eh? Es aquí en A, perdón. No, no, A o lo que sea esto. O B. O sea, A es... ¡Oh, el blanque no se la sabe, mi colega! ¡Ojo ahí, eh! Cuidado que no hagan fake. La rata. La rata ahí a la izquierda. Buena. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Los demás hay que se los encuentren, que es malo, ¿eh? Se ha plagiado el mapa de Valorant. Este es el nuevo que han salido en el counter. ¿Se parece a uno de Valorant, de verdad, Conto? No, tú vete para el otro la pampo. No, no. No me digas eso. Voy. No he visto. ¿Está muerto? Buena. Creo que plantan en A, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Ay, ay! ¡Qué pesado, chaval! ¡Mamá! Al fondo, al fondo tienes uno. Nada, subir a tu derecha. Yo no sé por lo que estoy yendo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Tío. ¿A tu izquierda? ¿Otra? Madre mía, chaval. ¿A tu izquierda? ¿Por ahí? Si no paras de correr, te van a matar siempre. Sí, es una rola de mierda. Eres un pedazo de trozo de mierda, le he dicho yo, ¿eh? A ver si se queda así, si, si, si. No sé, si le ha quedado claro, tiene alguna duda. Vamos a estar aquí, ¿eh? Cuento en medio, ¿eh? Toma la bomba. Qué buena bomba, chaval. ¡Ah! ¡Otro más! Un tiro de tiguel. Se va para nuestro spawn, pero no tiene la base, o sea, la bomba. Se ha ido para nuestra base. Para ti le están jugando a la Major, ¿eh? Sí, sí, él esperaba que yo le pusease o algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me mata. Arriba en el balcón. Detrás del humo. ¡Bien! ¡Se brota, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ojo no le salga caro! Cuidado en la esquina esa del fondo. Es Mickey, ¿eh? ¿Lo has visto, tío? Sí, sí, es. ¡Oh! ¡El puto blazo! ¡Maiter está muy alejado! ¡Oh! Pero bueno, suisplower, bye. ¿Qué es esto? ¿Cuánto hay aquí? ¡Ojo, man bots con esa P90 criminal! ¡Amazing player! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí en Shite! ¡Ay, me ha matado! ¡La rata! Plantando. ¡No, me mata! ¡Está hace el Shite! ¡Ay! ¡Qué puto de puta! ¡Casi me la hace el cabrón! Me la había hecho bien el Blast, ¿eh? ¡Defi, yo no llevo Defi! ¡Se la sabe el Blast! ¡Se la sabe el puto Blast, ¿eh? ¡No, puta! Me la ha hecho bien. ¡Vale! ¡Está ahí de ver! ¡Se la sabe el Blast, ¿eh? ¡Voy a ir hasta por la espalda! ¡Se la sabe el jefe, tío! ¡Que voy a ir para allá! ¡Que viene, que viene! ¡No! ¡Están haciendo albar! ¡Están haciendo ruido a posta ahora! ¡Ay, qué puto! Hostia puta, chaval. No se sabía que estaban en la esquina cada uno, ¿sabes? Hombre, no lo dudes, ¿eh? Por favor, sácale. ¡Mátalo! ¡Nooo! Quería tasearle, quería agacharme y tasearlo. Pensaba que te iba a pusear como un loco, tío. Sí, no, pero… Eso lo haría si jugase en nuestro equipo. Cuando va contra nosotros, Pampoge, el pastel juega como jugaría JW. Es una locura. Se quedó claro el otro día, también. Es claro, eso tienes que darte cuenta, ¿sabes? El pastel es un inútil cuando él quiere ser un inútil, ¿sabes? ¡Oh, aquí está el Blast. En medio lo es JW. ¡Hoder, puta! Ahí está, está en el humo, bro. Dispara, dispara, que está en el humo. Cuidado que lo tienes ahí. Ahí está el JW. Qué locura de JW. Menos 50, JW. Vale, vamos a ganarlos. Vamos a ponernos serios. JW. ¿Dónde se suele poner JW? JW suele rushear en medio. Cuidado. Cuidado. Joder. Madre mía, Kenny es in the prime. Dayton Tainas está ahí. Muerto. JW, medio. Están los dos ahí. Los tienes a los dos en medio. Hazle fake, bro. Hazle el fake. Los dos en medio. No, no, no fake. Los dos medio. You're time to say... Oh, dale la vuelta por ahí. Subes arriba. ¡Oh! No, pero sube, sube. Ahí está. Ya, voy, man. Buah, la has plantado detrás. Está apusto. Si te está esperando ahí, si te está esperando ahí, sabe que estás. Está viendo 100% de él. Se defusa, eh. I know. ¿Qué hace? Oh my god, el Ubi. No he entendido la jugada yo tampoco. Mole ahí, cuidado, eh. Pues qué suerte, justo cuando me giro, tío. Ahí, ahí, ahí. W. Otro aquí. Venga, tonta. Ese era. ¿Dónde estás, bro? Pues allá. No sé. La escalera. No sé. ¡Fuérdida, amigo! Me la voy a jugar extremísimamente, eh. Vale. Vamos. ¡Ay, me mata! ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡Punto! ¡Fuéltame a la mierda! ¡Ah! 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 ¡Qué un millón! Lo tengo aquí, bro. Lo tengo en medio, en medio. Toma. Está bien quieto, que está fuerte. Ahí va. ¡Ven a ver! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡Ven pa! ¡Ven, papos! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Me ha mullado! En el humo. Se la sabe. Se la sabe. Este señor juega aquí 4.000 horas al día, bro. Estáis ya esperándote. Hombre, este está aquí. Ahí lo tienes. Y ahora va para arriba. ¡Hombre! ¡Teleport! ¡El Blast juega aquí 4 millones de horas a la semana! ¡Hombre! ¡Aaay! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga, Black! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te plasió de alta o izquierda! ¿Ya? ¡Estaba aquí el Mickey, eh! ¡Me ha matado! ¡Era web del Mickey, ¿no? ¡Hala! ¡Ha llegado uno! ¡Pero cómo lo sabe que estoy ahí! ¡Me has metido! ¡Me has metido una vendida, Erubi! ¡Me has metido una! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estaba dándole la vuelta! ¡Venga, Black! Tío en medio, eh. Has hecho ruido, ¿verdad? Me he tallado el sisteo, claro. Eso es lo que hay. Luego no me digas que no te llegas a tiempo porque hace ruido. Esto es amazing. ¿Es para que luego no os quejéis? Sí, sí, cojones. Está aquí, está aquí. Está ahí, está ahí, eh. Qué puta rata. Aquí estoy yo, compañero, no te preocupéis. Le he metido un muillo izquierdo, le he metido 34. Prepárate, eh. Te voy a flashear ahí delante. Está aquí, está aquí, la rata, está aquí. Lleva GAT, está muerto. Vamos, vamos, vamos. Hay otro, hay otro. What is this, what is this? El pastel es la persona más asquerosa que existe en el mundo. De verdad te lo digo. Una ronda de desempate, venga, vamos. ¿Y quién juega DCT y quién juega de terror? Hacemos una ronda de pipas y hasta el que gane pipas se ha ganado. Va así una de pipas. Va, va. Una de pipas. Vamos ahí al desempate. Esto ya va, eh. Vamos, va. Ponte para acá y ponte a correr. Ponte a correr. Ponte a correr, ponte a correr. Crúzate el humo. A correr, a correr, a correr. Ahora ya está. Plantar. Arriba, creo, ¿no? Sí, uno arriba. Lo tienes tú, Pampo. Planto, planto. Estoy yo, eh, Pampo. Ponte arriba. Por favor, que no mires aquí. No mires aquí. No puede ser que esté sin tema. Yo no lo creería. ¿Dónde están? ¿Pero por qué miras aquí? ¿Pero por qué miráis? Estáis feando un fetés si no le da tiempo a quitar la bomba. Ah. No sé por dónde, eh. Pero no se muere. Es increíble que una persona que está en el rango chapa… Yo lo he intentado. No sepa mirarse la espalda. Es una locura. ¿De quién hablas? ¿De quién crees que hablo? ¿De qué pasa? No se puede ser de Pastel, de Miki… Pues hablo de ti. Hablo de ti, Pampo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!